La popular consola híbrida de Nintendo tiene a estas alturas un enorme catálogo de juegos para todos los gustos, y en su eShop podemos encontrar una serie de títulos gratuitos para descargar sin ningún coste, y disfrutar incluso online con otros jugadores aunque no estemos suscritos a Nintendo Switch Online. Así que familia, tomad papel y boli, porque en este especial de Vandal vamos a repasar los mejores juegos gratuitos disponibles en el catálogo de Nintendo Switch. Seguro que alguno os sorprende. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois de los que os encanta jugar a Nintendo Switch, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, pues vamos allá. Super Animal Royale, un juego multijugador tipo Battle Royale muy diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto por su perspectiva en 2D como por su estética de dibujos animados, ofreciendo batallas para 64 jugadores con animales feroces. Una fórmula modernizada con Super Bomberman R Online. Explosivas partidas multijugador de hasta 64 jugadores en una especie de Battle Royale que asegura buenos momentos y una divertida competición. El gran Apex Legends, pues sí, uno de los mejores en el mercado. Disfruta con esa acción multijugador que cuenta con un excelente sistema de movimiento y un impecable gameplay, que hace que sea una delicia jugar. Y ojo porque no paran de innovar. Spell Break. Sí, otro multijugador tipo Battle Royale, pero en esta ocasión con una ambientación de fantasía en el que tenemos que meternos en la piel de un mago y utilizar sus poderes para derrotar a otros jugadores. Con grandes habilidades como volar o controlar el tiempo. ¿Qué decir ya de Fortnite? Pues que estáis tardando en tenerlo en Nintendo Switch. Sí, el gran Battle Royale de Epic Games. Con todas las actualizaciones y con crossplay. Así que solo puede quedar uno en diferentes plataformas. Sin duda alguna uno de los títulos más descargados en la consola híbrida de Nintendo. Realm Royale es la versión Battle Royale de Paladins, el famoso hero shooter de Hi-Res Studio. Es similar a otros Battle Royale, pero al inicio de cada partida tendremos que escoger una de entre 5 clases de fantasía, la cual cambiará nuestro estilo de juego y de combate. Mola. Si queréis acción, la tenéis en 1943 de Battle of Midway. Lo recibirás gratuitamente si te descargas Capcom Market Studio, un divertidísimo shoot'em up que se lanzó originalmente en 1987. Rogue Company nos ofrece un juego de acción táctica por equipos desde una perspectiva en tercera persona, en el que controlamos a una serie de agentes de élite, cada uno con sus propias armas y habilidades, y que además cuenta con juego y progresión cruzada con el resto de plataformas. Vigor es un multijugador en tercera persona de disparos donde los jugadores tienen que superar desafíos impredecibles para competir con otros usuarios por recursos en una desafiante mezcla de supervivencia y acción directa. Todo un lujo tenerlo en Nintendo Switch. Los que no lo tengáis ya estáis tardando en descargarlo. World of Tanks Blades, uno de los juegos free-to-play que apuesta por una vertiente más arcada y directa que su hermano mayor, un MMO de acción táctica con tanques en el que podemos combatir con más de 300 vehículos acorazados de la Segunda Guerra Mundial en batallas online. Ninja la ofrece frenéticos combates cuerpo a cuerpo entre 8 jugadores en los que solo puede quedar uno. También ofrece cooperativos de 4 contra 4 para que te juntes con tus amigos para luchar por equipos. El juego apuesta por un sistema de temporadas ya habitual en este estilo de títulos. ¿Quién no conoce Warframe dentro del género de la acción y con combates en tercera persona? Una jugabilidad muy dinámica, una gran cantidad de opciones a la hora de elegir nuestro sistema de combate con módulos y un montonazo de contenido que hacen de este título un free-to-play sorprendentemente completo. Warface, el veterano shooter multijugador de acción con 200 armas distintas que puedes personalizar, 5 tipos distintos de soldados, cada uno con sus habilidades, 50 mapas, con su potente PVP y modo cooperativo. Vamos, yo es que lo veo un chollo. Paladins Champions of the Realms, un juego de acción multijugador que nos pondrá a controlar héroes para formar equipos y pelearnos entre sí en escenarios con una estética colorida y una perspectiva en primera persona. Además, ofrece crossplay. Así que ya sabes, de los MOBA hablamos de Pokémon Unite, donde competimos online en batallas de 5 contra 5 en las que podremos controlar a alguno de nuestros Pokémon favoritos. Partidas rápidas, ágiles y directas. Un LOL en toda regla, para todos los públicos. Es Mime, de los veteranos y exitosos del género, con un largo recorrido en los eSports que ha hecho que su fórmula esté muy pulida y contenga multitud de contenidos para encarnar el papel de un dios mitológico y hacer combates en escenarios, usando poderes y tácticas contra otros jugadores y sus ejércitos. A por ello. Arena of Valor, este free-to-play primero arrasó en teléfonos móviles en Asia para después dar el salto a Nintendo Switch con gran éxito, donde ya ha superado el millón de descargas desde que se lanzó en septiembre de 2018. 5 contra 5 con los elementos de un League of Legends. En Sky Force controlamos a nuestro inmortal, un personaje personalizable cuyos poderes tendremos que dominar para ayudar a defender al planeta Helion de la invasión en una serie de misiones que aseguran cientos de horas de aventuras, con nuevos eventos que se renuevan de manera periódica así como constantes actualizaciones. Este MMO free-to-play ya es todo un clásico. Entra en DC y Universe Online para crear tu propio personaje, tanto héroe como villano, con grandes aventuras ambientadas en lugares emblemáticos de los cómics como Gotham, Metropolis o a la Atlántida, un wow bestial de Batman y Superman. Fighting X-Layer and Other Dash es un juego de lucha de unos veteranos en el género, los japoneses Arika, y aquí se han puesto manos a la obra para pulir algunos personajes y sus movimientos. La verdad que todo un logro tenerlo gratis en Nintendo Switch. ¿Os hace unas partiditas? Y seguimos con Fantasy Strike, un juego de lucha en 2D gratuito con su sistema de combate muy accesible, en el que todos los movimientos se realizan al presionar un botón y los combos son fáciles, por lo que pone más el peso en la estrategia de los enfrentamientos que en la habilidad. Pero ojo con Brawlhalla, un divertido juego de lucha multijugador que poco a poco ha ido sumando nuevos contenidos en forma de luchadores y escenarios para convertirse en una propuesta muy querida por muchos jugadores. Dadle un intento porque puede que os sorprenda. Parecida a Super Smash Bros. Ultimate. Asphalt 9 Legends. Si quieres un juego de coches y además gratis, debes probarlo, con algunas características únicas para el modo local y online de hasta 8 jugadores, casi 60 coches en los que destaca el McLaren P1 o el Lamborghini Terzo Milenio. Island Saber. Esta aventura nos lleva a un conjunto de islas que tenemos que limpiar de basura, recogiendo todo tipo de desechos y enfrentándonos a distintos enemigos como las basurachas. Un free to play muy diferente respecto a otros juegos gratuitos, desde luego. Vamos con Dawnless. Este juego de acción a lo Monster Hunter con Crossplay. Debes cazar enormes criaturas que devoran la tierra, formando equipo con millones de jugadores de todo el mundo, creando poderosas armas y armaduras para poder ir enfrentándote poco a poco a desafíos cada vez mayores. Deltarune Chapter 1 & 2. Lo nuevo del creador de Undertale, que ha sido concebido como un juego completamente nuevo con una historia inédita que en principio no guarda relación con su anterior obra, aunque sus gráficos y sonido evidentemente se parecen mucho. Super Kirby Clash. La adorable bolita rosa de Nintendo vuelve con una nueva aventura, en esta ocasión free to play. A jugar en solitario o en cooperativo, debemos derrotar a todo tipo de enemigos y temibles jefes finales, disponiendo de cuatro clases de personajes con diferentes habilidades. Pokémon Quest. El primer juego free to play en llegar a Nintendo Switch. Un juego de rol, aventura y acción que nos lleva a visitar la isla Rodakubo, el hogar de una serie de Pokémon con forma cúbica. En este mundo los jugadores pueden explorar, combatir y disfrutar de distintas historias en busca de tesoros ocultos con los famosos Pokémon. Xyz es un juego clásico de puzles con un toque moderno, en el que tenemos que avanzar por los hexágonos para desvelar qué espacios son seguros y cuáles ocultan peligros. Más de 100 niveles distintos. Ahí es nada. Diferente y entretenido. Pokémon Café Mix es un juego de puzles cuya mecánica principal se basa en cocinar platos de cafés a tartas, pasando por otros más complejos, para los clientes de nuestro establecimiento. El proceso se basa en usar la pantalla táctil para juntar iconos Pokémon y moverlos en un número limitado de movimientos. Games of War. Clásico y adictivo. Rol y estrategia hay puzles que se dan la mano en más de 30 reinos y 350 misiones por completar, con 300 soldados diferentes que puede reclutar y la posibilidad de competir contra otros jugadores. Idol Champions de Forgotten Realms es un juego de estrategia oficial del mítico Dungeons & Dragons. Tenemos que reunir a un grupo de campeones y dominar la estrategia de formación para superar los combates que nos plantean. Dragones y mazmorras. En Fallout Shelter, Bethesda sorprendió a todos con un curioso y adictivo spin-off de Fallout en el que tendremos que gestionar un refugio subterráneo Vault-Tec de última generación. Nuestra labor será la de crear el refugio perfecto, protegiendo a sus moradores de todos los peligros del yerno mientras velamos por una buena convivencia de la comunidad. Warhammer Age of Sigmar Champions. El juego de cartas perfecto para Nintendo Switch gratuito. Si te mola Magic the Gathering y el mundo de Warhammer, pruébalo sin dudas. Tienes tanto para un jugador como partidas online contra otros jugadores. Vaya vicio, la verdad. Y este, Sky, Niños de la Luz. El juego de That Game Company. Recoge sus testigos en muchos sentidos, tanto en lo visual como en lo jugable, y nos ofrece una bonita aventura en la que podemos disfrutar de su historia principal de manera totalmente gratuita o multijugador con hasta 8 jugadores. Sí, Rocket League. Uno de los mayores éxitos indies de los últimos años. Coches y fútbol. Rapidez. Estrategia. Perfección a la hora de apuntar. ¿Cuántas horas puedes estar jugando sin parar online? Jump Rope Challenge. Uno de los más originales que nos podemos encontrar. Un pequeño juego de saltar a la comba acción que se detecta gracias a los giroscopios de los Joy-Con, con el objetivo de mantenernos en forma. Bate tu récord de saltos y guarda tus puntuaciones. A darle caña al cuerpo. Pac-Man 99. En el que nos tenemos que enfrentar a otros 98 jugadores online mientras recorremos el ya conocido escenario esquivando a los fantasmas o comiéndonoslos cuando hemos engullido una pack bola. Un divertido juego del gran clásico. Probadlo. Y lo mismo pasa con Tetris 99. Este clásico juego de puzles diseñado por el ruso Alexei Pachignov está más de moda que nunca. Juega contra otros 98 jugadores. Un Battle Royale de Tetris con desafíos y torneos. ¿Quién da más? También los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden acceder a la aplicación Nintendo Entertainment System, que nos da acceso a casi 40 juegos de la clásica consola de 8 bits de Nintendo y que además se va actualizando todos los meses con nuevas incorporaciones. Y lo mismo con la mítica consola de 16 bits que nos dejó títulos inolvidables como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda, Link to the Past, Super Metroid o Star Fox. Y aquí, en Nintendo 64 and Sega Mega Drive, más de lo mismo con más títulos, pero hay que pagar un coste adicional aparte de Switch Online. Eso sí, los juegos son mitiquísimos. Y hasta aquí, familia de Vandal, llega a nuestro listado de los mejores juegos gratuitos para Nintendo Switch. ¿Cuáles son los vuestros? Dejándoslo en los comentarios. Os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.